Cuando hablamos de una parte de un proceso, no importa si es largo o corto, nos situamos dentro de ese proceso y usamos el pretérito imperfecto. Por ejemplo, ayer a las 6 y 6 estaba comprando entradas para ir al cine y había muy poca gente. En 2018 estaban grabando la película.